¿Qué tal? Buenos días, querida Marcela y a toda la audiencia. Si lo dijiste, perfecto. Buenísimo. ¿Cómo es? Este es un caso que hago raconto medianamente rápido, donde un papá biológico presenta una demanda y acumula dos pretensiones, dos pedidos que el código nos permite. Por un lado, que se deje sin efecto impugna la filiación matrimonial de un niño que es su hijo. Este niño cuando nace, su mamá estaba casada con su hija. Y a la vez reclama la filiación extramatrimonial de este niño, ya que este señor había tenido justamente una relación extramatrimonial con la mamá. Y pide que al niño se le ponga su apellido. Había un ADN privado realizado entre la mamá, el papá biológico y el niño, que arrojaba un resultado positivo a favor de este señor. En el devenir del expediente se realiza además un ADN oficial en la Unión Médico Forense del Instituto Médico Legal de Rosario, cuyo resultado es indiscutible y confirma este ADN privado. Entonces nos encontramos cuando el papá socio efectivo, que era, repito, quien estaba casado con su mamá al momento del nacimiento, y por tanto, como decimos, es el padre que la ley presumía en ese momento, ¿no? Claro. Pide que si el ADN oficial confirmaba ese resultado privado, en el cual él no había participado y no había tenido conocimiento, que al resolverse de esa en cuenta, esta figura, este instituto novedoso en el derecho a las familias, es la pluriparentalidad. Es decir, que una persona pueda tener más de dos vínculos filiales, dos padres o dos padres, ¿no? Que podamos ampliar esto con una madre o un padre. ¿Por qué? Porque el artículo 588 del Código Civil y Comercial vigente, dice que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales. Entonces todos tenemos o una mamá y un papá, dos mamás, dos papás. Llegado el momento de resolver, fijamos una audiencia para diciembre del año pasado, donde escucho al niño a presencia del asesor general, el doctor Hugo Entramos, le explicamos que el acta podía quedar en el expediente, que el papel que yo iba a escribir quedaba en el expediente, cuáles dos se iban a ver, mamá, papá, abogados y abogados, o bien lo reservábamos en secretaría y solo Hugo y yo lo íbamos a ver, él inmediatamente dijo que quedara en el expediente para que todos los que llegan. Se demostró mucho amadores y mucha conciencia de tener presente en su nueva realidad familiar, ya que hacía dos años, hoy a la fecha tiene nueve años, hacía dos que él ya venía teniendo contacto con su papá biológico, nos dijo que él sabía perfectamente quién era, pero que él también quería a X como su papá, que lo conoció desde que nació y que a la mamá de X la quiere como su abuela. Entonces él quería seguir manteniendo ese vínculo y esa relación de padre-hijo. Y respecto al apellido, nos pidió expresamente mantener su apellido actual, es decir, no agregar el apellido del papá biológico, su apellido actual está conformado por el apellido del papá reconociente y el de la mamá. Nos pidió expresamente que él no quería que eso cambiara. Esto es lo que da una nota distinta y novedosa a este fallo. Si bien es el primero de pluriparitalidad en la provincia de Santa Fe, no hay otro en todo el llevamiento que hubo hecho, sí hay otros casos, otras sentencias a nivel nacional, por ejemplo, Santa Cruz, Tucumán, Córdoba, Salta. Pero en esta se agregaba el apellido del papá biológico al que ya tenía el niño, la niña o la adolescencia. En este caso no. Respetamos impresamente lo que nos pidió porque tiene que ver con la faz dinámica de esa identidad, que es como él se siente representado y con la mente identificado, después de ir a una audiencia con sus adultos referentes, mamás, papás, abogadas y abogados, todos estuvieron de acuerdo en que respetar la bolsa de este niño que está movientemente la asesora porque pensemos que no es habitual que un niño tenga que ir a un parche. Doctora, ¿cuántos años tiene el niño? Nueve. Nueve. Bueno, esto marca un antes y un después, sin dudas, ¿eh? Y va a haber muchos casos, quizás. Y, sí, seguramente hay algunos casos que están por resolverse, por ejemplo, yo estuve sondeando en el jugador Rafaela, pero que, bueno, por ahora habían quedado detenidos porque justamente la niña no sabía de su realidad, entonces no se puede avanzar, porque acá el niño es sujeto de derecha, no es un objeto de prueba, un trosteo para ninguno de sus padres. Entonces lo primero que tenemos que respetar son sus tiempos y en casos como estos uno puede advertir que hay una decisión madura, segura, que genuinamente refleja lo que piensa, lo que siente y cómo se identifica, también va a tener algo. Que es el compromiso que asumieron todos los adultos referentes y, de hecho, la sentencia ya está firme, no ha sido apelada, así que, bueno, en pocos días se oficiará el registro civil de la provincia para que evita un nuevo acta de nacimiento porque se ordena bloquear la anterior que no haya una anotación marginal, sino como se hacen las avanciones plenas, que se haga un acta de nacimiento nueva donde se refleje esta pluriparentabilidad. Y el niño se va a manejar el resto de su vida con este acta de nacimiento, la nueva. La otra queda... La otra también. Bien. Así es. Queda bloqueada. No se puede pedir más. No sale más. O sea, queda en el protocolo del registro civil, pero cuando pida para cualquier acta de nacimiento la que tiene que emitirle es la nueva. Bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y queríamos escuchar de usted la explicación porque no quedó muy claro en algunos artículos que hemos leído y dije, bueno, vamos a la fuente. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Malvestiti. Un abrazo enorme para usted, para su productora y para toda la audiencia. Nos volvemos a hablar en cualquier momento, doctora. Gracias. Gracias. Gracias.